Un poquito Estas piezas están iban para allí Un plazo, un plazo, un plazo cuidado que ya perdiste una oreja vamos aquí cuidado con la puerta ahí si, si, yo quiero aguantarla para ayudarte ok, ya la tengo ya ok, ya la encuentra oh, que pasa aguayo por ahí tenemos que salir yo lo estoy llevando desecho no lo estoy llevando ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.